hola hola mis queridas generalas y generales de la vida por aquí clara elena nueva vez hoy con nuestra sección de sobrevivencia este lugar que ven ustedes es uno de estos lugares donde se venden artículos al por mayor y es una buena opción cuando usted necesita comprar para guardar en su almacén porque hay artículos como por ejemplo la tuna y aceite esas cosas que usted puede conseguirlo en cajas yo en esta tienda por ejemplo puedo conseguir cajas de aceite con botellas que traen 12 botellas o 24 botellas que sean de cristal con tapa de metal que es importante para nosotros no como les había explicado en otro vídeo y una serie de otras cosas hoy vamos a repasar hoy es un vídeo de repaso para los que llegan nuevos y tienen la intención de comenzar a prepararse y para los que ya se están preparando si se les olvidó algún detalle así que comencemos con nuestro vídeo del día de hoy tome nota y además en nuestra sección de sobrevivencia o supervivencia sobre todo en estos tiempos difíciles que vivimos esta vez venimos con un repaso porque lo consideré necesario hace muchos días que quería hacer un repaso de cuáles son estas cosas que usted necesita aquí usted sólo está viendo algunas de las cosas que son para mí prioritarias para guardar en un almacén en casos de emergencia les digo rapidito porque les vengo con una lista y con algunas novedades cosas prioritarias vamos a hablar de qué cosas usted debería tener porque nosotros los caribeños por ejemplo consumimos consumimos muchos granos así usted no sea caribeño los granos lo ayudan a mantener las proteínas no además sopas enlatadas tenemos vegetales o ensaladas espinacas por aquí yo tengo harina de maíz de trigo perdón y tengo por aquí pancakes de los que vienen ya listo yo siempre les sugiero a la gente comprar estos pancakes para guardar porque incluso ayer hice yo un bizcocho con esos pancakes que quedó riquísimo dicho sea de paso creo que aquí en el canal tengo un vídeo de uno que hice anteriormente esto es harina de maíz y cosas que son importantísimas tener porque ya luego vamos a hablar más ampliamente arroz y quinoa o quinoa como usted le llame además recuerde siempre tener sardinas en este caso yo tengo sardinas salmón y eso porque me gusta mucho en nuestro hogar consumimos pescado y más que carnes pero también carnes ahora vamos a pasar a otros datos importantes recuerde ahora tenemos lo que es papá en polvo tenemos huevo en polvo tenemos leche en polvo todo eso usted puede lograr mantenerlo en su hogar sin mucho sacrificio les voy a hablar de un listado de cosas que son cosas para preservar pero que no a largo plazo sino que son cosas que le llamamos artículos reemplazables y vamos a hablar en este momento de cositas nuevas que han salido al mercado que no son tan nuevas pero que antes en el mundo preper no se incluían por aquí por ejemplo yo tengo una lata que tiene yuca hervida nosotros los latinos consumimos mucha yuca pero en todas partes del planeta se hacen muchos platos a base de yuca y en un caso de emergencia creo que es de bendición poder tener este tipo de productos que usted no lo va a conseguir de otra forma yo abrí esta lata porque quería que ustedes la vieran nosotros hemos estado esta semana haciendo una práctica que les recomiendo a todos que es la de hacer pasar toda una semana comiendo comida preper yo a que le llamo yo comida preper bueno las comidas que tengo guardadas en el almacén para fines de emergencia que bueno usted cocina usualmente todos los días no y hemos estado consumiendo ha estado muy rico una de las cosas que más consumimos fue carne de soya porque hice varios platos con carne de soya quedaron exquisitos esa yuca está riquísima la puede utilizar para hacer yuca frita para hacer arepitas de yuca la puede consumir así como la consume usted yuca con cualquier acompañante esa es una de las cosas que están en el mercado ahora que antes los preters no comprábamos que es el corazón de la palma o paimito le decimos en mi país y es muy rico este no está abierto esta semana también consumimos este producto que usted puede llevarlo a su almacén de preserva y muchos de ustedes conocerán esto aquí en puerto rico se le llama pana de pepita nosotros le llamamos pan de frutas es una frutilla que se da dentro de como de un casco verde no como si fuera una guanábana pero dentro tiene estas hay otra que viene sólida que también se llama para aquí la utilizamos muchísimo y es riquísima además pero ahora viene enlatado yo les sugiero que lo compre que está excelente para el almacén y puede usted usarlo para acompañar comidas o simplemente como si fuera una picadera yo diría y de diferentes formas mucha gente lo fríen a mí me gusta el vidrio tal cual está en la lata y como estamos de repaso repasamos una vez que es importante que usted busque la fecha de vencimiento de su lata que está usualmente o en la parte posterior o en la tapa y siempre procure que la fecha esté bastante lejos del año en que está no usualmente usted puede conseguir les decía que usualmente usted puede conseguir productos por ejemplo estamos en el 2018 puede conseguir hasta el 2022 2023 y hasta un poquito más allá depende de donde compre y del cuidado que usted tenga al elegir y luego usted pues los marca lo lleva a un lugar seco y vea otros vídeos que tengo yo por ahí lo que estamos haciendo hoy día es un repaso más bien de estas cosas recuerden que la fecha es sumamente importante recuerde que hay una serie de productos que usted puede comprar cuando usted se inicia en esto de guardar alimentos para caso de emergencias tome en consideración siempre los granos como lentejas habichuelas negras todo tipo de granos que es muy importante harina de maíz harina de trigo mezclas para pancakes leche en polvo queso en polvo huevo en polvo café la sal que es muy importante trate de tener siempre canela y otro tipo de especies adobos almendras jugos en polvos té que es importante además miel y otras tantas cosas a la hora de prepararnos debemos pensar también en la salud y tener los que de primeros auxilios pero también pensar en la higiene tener productos de higiene acostumbre siempre a tener un extra de de productos no vaya al supermercado compre lo que va a usar y si pasa algo en ese intervalo de tiempo usted se queda con las manos en la cabeza sin saber qué hacer recuerde siempre la preparación es importante peace and love peace and love